Música Hey gente como estan aqui Random Mexican Game Y esta ganándoles un nuevo video de nuestro gameplay Vamos a jugar Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters 2006 En el video pasado Estuve batallando contra malas manos Y pues, es bien un deck mal revolucrado O con mala suerte Pero vean nada mas Spirit Reaper y Pot of Greed En el primer turno Esto es un deck Esto es una mano llamada Ah, decente Tenemos a dos Garudas A un Bird Face No voy a poder a Bird Face En modo de defensa Y creo que eso es todo lo que haré Por lo pronto Oh boy That was interesting Ahora si me sale Renace el monstruo Pues Ya va a Pasar a chupar faros Pero no se arma Mínimo le voy a poder Resultado Reinforcements Reinforcements Jeje Y Black Pendant What the fuck is this guy doing? Ok, bueno Sabes que Hmm A ver Que hace Garuda Puedes cambiar la posición Oh, wait What? Cada End Phase De tu oponente Ok Hmm Me dan ganas De utilizar Snatch Steel Vamos a utilizar Snatch Steel Pocket Y Garuda de una vez Por qué no Garuda el espíritu del viento Honestamente El espíritu del fuego Y el espíritu de las rocas Se me hacen más útiles Pero Weah Weah Creo que no tengo Ninguno de esos dos Esos weah Son cartas normales De Que? Spell ruler Bueno en mis tiempos Se llamaba magic ruler No sé cuándo empezaron A decirles De todas las cartas de magia Hay chizos En lugar de magia Pero pues Es la misma Es la misma huevada Cabrón Ah great swords Of revealing light Tengo trampas No I don't Bueno voy a utilizar Tribute to the doomed Mask of darkness YOLO Curivo Voy a empezar a llenar De cartas Mi campo Para que en cuanto Se destruyan Esas pinches Espadas Le meta Un buen chingazo De aquellos Ok Bottomless trap Hold I don't really care Que este es ya El tercer turno Segundo Valga una chingada Este wey va a terminar Con ocho mil Cien puntos de vida Pero así como Se los va subiendo Se los voy a bajar Cabrón Call of the haunted Never Mind Ese ojos azules No pertenecía Al campo Hijo mío Ah Segundo el hijo de perra Tiene ahí Negate attack Es esta mujer Un monstruo Que ataque Que batalla Con esta carta No puede declarar Un ataque Durante los próximos Dos turnos Eso es un chingo Llegale No seguro va a tener Negate attack O algo así Uno de esas dos O también Una de esas pendejadas Huevadas de Kuribu La flauta Invoca Kuribus Una harpy lady Un ninguna Ok bueno Mil trescientos Mil seiscientos Son dos mil novecientos Más Mil ochocientos Son Tres mil Cuatro mil setecientos Cinco Seis mil Seiscientos Bueno Bueno ya era hora Que utilizar Una de esas dos Madres de ahí abajo Pero De todos modos Tengo el campo lleno Claro uno de ellos Es Spirit Reaper Pero Meh No le salió nada Probablemente sea un Kuribu Pero Es que no voy a dejar Que activo Kuribu En caso de que si sea Así que carnal Me gusta en conocerlo Oh Axe of Despair Ok Ok Ajá Y me dan ganas De derrotarlo Con su propia Lajin Pero Monster Dragon Está más bonito Ok Seis minutos Yo duelo aburrido ¿Verdad? Jeje Pero ni modo Ching Hay un segundo Que hijo de perro Ok Siempre empieza Con dos cartas Bocabajo No tengo que Utilizar Más bien Heavy Storm Y la flota De los Kuribus ¿Por qué no me sorprende? Y Black Pendant Why though ¿Cuántos de esas madres Tiene este wey también? Acabo de caer en cuenta Que Debe tener como Dos el wey Pero como sea Tenemos Harpy's Brother Con el campo Que le sube 1500 de ataque Digo Que le sube 500 de ataque Big Shield Gardner Fuck Carta perfecta Para el primer turno All righty Jar of Greed Tenemos a Gyroid Voy a atacar A la otra carta Bocabajo Mystical Elf Este wey Quien se cree Yugi De la primera temporada Snatch Steel How about now Magic Drain Me salió un poco tarde Mejor no te he declarado Una batalla No Tienes que atacarlo Dos veces Para que eso funcione ¿Sabes? Ooh Giant Tornade Ok Aquí está la cosa Utilizo Giant Tornade Regresa Su Snatch Steel Me regresa Mi monstruo Vuelvo a utilizar Raising Air Current Y Si quiere volver A utilizar Snatch Steel Ahora le va a costar Una carta de magia De su mano Y pone Un curivo En modo defensa Ay Que bonito Yes Tiene una carta Destruible Desechable De su mano En su mano Alright Swords of Revealing Lights Creo que me voy a guardar Esa carta Hasta que Ya me vea en un aprieto Y necesite realmente Usarla No Havailer Ha declarado Un ataque Nah No me destruye Me vuelve a atacar Con Harpy's Brother Ahora Y Training Shield Se niega El ataque Tiene muchas cartas Boca abajo Ok Monster Reborn No hay nada útil En ninguno De los dos cementerios Cierto Tiene el mystical elf Mystical elf Y no tengo nada Bueno Source of Revealing Life Do your thing Ah chingudo me había fijado Que ya tengo 12.500 puntos de vida Otro me have I do Tankation Oh Axe of the Spear Me dan Ganas De Nah Si se lo activa el gyroid Gyroid Será más adelante End face Porque sería destruir A mi propio ¿Cómo se llama? Harpy's Brother Ah Ah Légale Tengo un turno extra Para que me salga Otra carta Y ver Si vale la pena Ok We're all in zombie Ok Nothing happened Gyroid Axe of the Spear Ah el gyroid Vamos a atacar A mi Propio Harpy's Brother A un Mahavailu Nice Incluso si tiene Reinforcements Boca abajo Cosas por el estilo Pues Por eso Ataqué primero A los Mahavailu Iba a atacar El Harpy's Brother Pero Ah No En caso de que Si tuviera Reinforcements Pues no me hubiera Salido muy bien Y si si lo tiene Y me quiere atacar Pues no se va a armar Alright Nice Y yo sigo recuperando HP Entonces Genial Snapsteel Si Vamos a activar Robin Zombie Vamos a matar A su Mahavailu Para que Pues por si le llega A salir otro Equipmento No me la Meta torcida El cabrón Ok ¿Qué más tienes Para mí perra? Oh Eso tiene para mí Well shit Jeje Y era un Lajin Ok bueno Pues al menos Me ha estado Regalando chingos De puntos de vida Con Jeje Con este ¿Cómo se llama? Snatch Seal Así que pues No sale tan mal Ok Vamos a activar Snatch Seal No voy a traer A su Big Shield Gardner Y luego Tributo Yes Oh really How about no Jeje Oh Y renace El monstruo Pinche carta Más rota Que la chillada Garuda Adiós Gyroid Serviste muy bien Pero es hora De Garuda Espíritu del Viento Con Garuda Vamos a atacar La Jin Maybe Ah Lo sabía No me la pelas Entonces Arm Dragon Level 5 Adiós Double Custom Me pregunto ¿Qué monstruo Tendrá que Para el cual Le sirva Tener el Double Custom? El único monstruo Que le hemos visto Hasta ahorita De sacrificio Es En ojos azules Mystical Space Typhoon Eh Voy a seguir ganando Puntos de vida Fuck it Disrespect Wey Para el montón De cartas De monstruo Que tengo No Tantas que digamos Por fin Luster Dragon Snatchu Steelery No pues ya No quiero que se empiece A llenar de cartas Este wey Por fin Sweet release No lo puedo dejar Mi brother Uh No tenía los azules Acá No Estoy pensando En el duelo pasado Prosigue Prosper Ok Soul exchange Ah nice Con de los dos El que acabo de poner ¿Por qué diablos no? Permiso Uh Era un curivo Bueno Ya tengo dos monstruos En el campo Con dos mil novecientos Cada uno Magician of faith Ah Estaría bien Para que Pot of greed Maybe Dragon Bitch please Solo gigantes De piedra Uh Nice Uh Reflect Bounder Ya ni me acordaba Que ese wey existe No tengo uno De ellos Hasta donde recuerdo Nice Where they're possessed Wind Entonces Vamos a terminar Esto de una vez Por todas Y por todas Or maybe not Estos Uh Cabrones Son lowkey Y molestos Complicados Porque negate Attack Magic Cylinder Cosas por el estilo No tienen un deck Así muy específico Para algo Como los Los weys Que tienen deck De fuego Deck de agua Cosas así Está como que variado El único gimmick Que tiene este sujeto Es Que traeré Heavy storm Axe of despair Snatch Seal Must Reborn Giant Trenade Ay wey Perdón Ah si El único gimmick Que tiene este wey Es los kuribos Y ya Digo Kuribos Junto con Pinche Las cartas Que son De kuribos Acá Multiply La flauta Y pendejas Así Pero me sorprende Que no tenga Al kuribos Al lado Y cosas por el estilo Por cierto Last of the dragon Super raro Um No es una gran cosa Dos mil cuatrocientos Y mil cuatrocientos Un sacrificio Dragón Volador Ah Pero el El Como se llama El brillo De ese wey Era tan Tan bonito Wey No Wait Ese ya fue el tercero Verdad Si Scapegoat Ah Odio a estos sujetos Adversity monsters Yo primero Ok Estos sujetos Si tienen un poco Más de gimmick Y puede llegar A ser algo Más complicado El kamakiri Volador Número uno Familiar Possessed Win Y vamos a ponerlo En defensa Y veamos Ajá Un clásico Chainsaw Insect ¿Por qué no? Raiding shield Skellingel No me había salido En todos Estos duelos Ajá Agarro una carta Agarro una carta Y agarro otra Por el efecto De ese sujeto Which Which is Which is nice Agarro una carta Bird face Y behemoth King of all animals ¿Cómo quiere volador? No ¿Activar el efecto? Sí ¿Por qué no? No Estoy en jetroid No tengo cartas No tengo trampas En la mano Flying kamakiri Oh ¿Sabes qué? Me traigo el Flying kamakiri No se arma Ahora sí me traigo El dragón armado Y para cuando Llegue mi turno Ya voy a poder Oye el efecto ¿El efecto ese cabrón? Gracias Chinga Ah, yes Ah, no Ah, arm dragon Level Five Luego lightning vortex Lightning vortex ¿Me des algo de Bird face? Why the fuck not Adiós a sus cartas Luego ¿Qué magia Estengo aquí? Nada más tengo Lightning vortex Pero me va a ser Muy útil Y Probablemente Tengo por ahí Skilled rain Vamos a atacar Si tiene Skilled rain Ahí boca abajo Pues Realmente No me puede Mucho No me puede En lo absoluto Ahora sí Debe salir por ahí Skilled rain Para entonces Les mando Familiar possessed ¿Qué? Win Flip No Y ataco Nice Bueno Bueno Ahora sí Se vio Bastante bien El deck Les digo Es por Aquello de De tener Demasiadas cartas Pero no me importa No se activa Lamentablemente Vamos a deshacernos De este Pequiñil Traemos A Garuda Solent Judgment Ok 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 Wait 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 Si está la cosa Decade The flip Effect Ok Traemos A Harpy Lady Traemos A No creo Que sea Necesario Pero vamos A traer A Win De hecho No va a ser Necesario Estoy Completamente seguro What am I doing Pero bueno Quiero los puntos Extra Que me van a dar Por Activar Tanta chingadera Nos embarramos Oh Ahí se desequivo El efecto What Why the fuck No lo sé Pero voy a activar Call of the Haunted Y regresa Mi Arm Dragon Level 5 Y va a terminar Lo que él empezó Genial Ok Bueno En el próximo video Vamos a jugar Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters 2006 Las dos últimas peleas Contra Scapegoat Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos en el próximo 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 Y nos vemos en el próximo